Muy buenos días, vengan todos ustedes, saludo muy en especial a quienes están aquí de frente en el presidio. Con todo respeto a todos mis compañeros y amigos medios de comunicación, a los funcionarios públicos estatales, municipales, al cuerpo edilicio de este 22º Ayuntamiento, a la ciudadanía en general, a los organismos de la sociedad civil que se encuentran también, y a todos quienes se han sumado también a este evento tan importante y en especial. A nombre del Gobierno del Estado, quiero felicitar a todos aquellos que han sido reconocidos esta mañana por un espacio muy especial que ellos han sido reconocidos y que nosotros también hemos caminado junto con ellos y hemos visto todo su trabajo. También recordar a aquellos periodistas y comunicadores ¡Gracias!